Muchas otras empresas únicamente bajan el link o bajan el logotipo de internet y mandan a hacer sus póster o mandan a hacer una manta o una lona y eso no tenemos el registro, y sobre todo que no hay la certeza de que las ofertas que están, pues vaya ofertando, sean reales. Entonces nosotros lo que queremos es tener ese control de que la gente que participa en el programa sean empresas que están dando una oferta verdadera y esto se verifica a través de Profeco y de otras instancias. Entonces queremos que este programa ya es el cuarto año y ha tenido muy buenos resultados a nivel nacional, incluso el gobierno de la República está patrocinando ahí algunos premios a los pagos con tarjeta, cuentas canceladas y demás, que son más de 300 millones de pesos en premios. Entonces creo que es una manera de incentivar el consumo aquí en la localidad y competir un poco con lo que es el Viernes Negro. Entonces tenemos cerca de mil empresas que se han registrado, probablemente en el transcurso de estos días aumentemos el número, siempre dejamos todo para el último, pero invitarlos por este medio a las empresas es algo muy sencillo, no tiene costo, únicamente es tomar los datos de su empresa y que se registre la oferta que están dando en esta página. No necesitan ser socios de la Cámara, pero es importante que tengan ese padrón porque ustedes creerán o no, pero hay gente que puede comprar un producto ya en línea y pues es importante que las consultas se hagan por este medio. Entonces podemos ofertar algún paquete turístico o algún producto de línea blanca o las pantallas, que es lo más común, pues a través de esa página, que estén registradas las empresas que van a participar, que creo que a todos les ha tocado ver el carro de lotes ahí con el logotipo del Buen Fin, o sea, esa no es la intención, ¿verdad? Queremos que esta sea una organización que sea seria y que tengamos esto para muchos años más.